Amigos de Lucha Libre entre nosotros nos encontramos desde el gimnasio Alcón Galáctico y esta noche esta tarde nos encontramos con el gran profesor y pues leyenda toluqueña que nos acaba de brindar una gran lucha esta noche contra los hermanos muerte nada más y nada más menos como lo es Boomerang bienvenido profesor como se encuentra lo hemos visto muy activo también últimamente muy bien muchas gracias y claro ahí andamos con otro proyecto traemos ahí del DIF entrenando los domingos en el parque Colosio a las 12 del día a sus órdenes tenemos una rivalidad clásica lo dijeron más de 25 años de rivalidad en contra de los hermanos muerte cómo te sentiste cómo estuvo esta lucha siempre aguerridos los hermanos muerte no si son de los rivales que me gustan que sean aguerridos que no se abran que sean que sean entrones y así salen buenas luchas efectivamente ya tenemos una rivalidad de dije 25 pero me equivoqué son casi 30 porque estábamos hablando del año 90 así es un reto más que la contramás que era te gustaría estar acompañado por estrella o en solitario mira un mano a mano estaría bien para que no haya problema de que te ayudaron o no te ayudaron o se equivocó el compañero no se equivocó pero este si es de parejas como dice me gustaría efectivamente ser este respaldado por el profesor estrella 2000 ahora tenemos tienes una gran responsabilidad entrenando jóvenes talentos como ya lo acabas de mencionar y pues vienen grandes sorpresas también de ese lado sí claro efectivamente ahí el DIF de Toluca está preparando ya una función para el próximo domingo 21 de noviembre a la una de la tarde se van a presentar las estrellas de Ulpem este la liga de luchadores y sobre todo los superiores del DIF los defensores excelente es una muy buena causa también está no lucha por la familia así se llama la iniciativa es correcto es una lucha se llama lucha por la familia porque este es un voluntariado juvenil del DIF que se encarga de dar alimentos a las clases más vulnerables llevan desayunos llevan comidas llevan cenas en las comunidades este diversas de aquí del municipio de Toluca así es y pues la invitación para todos los jóvenes que se quieran agregar también a entrenar los días domingo en el parque colosio parque colosio a las 12 del día efectivamente es una algo extensiva la invitación para toda la juventud los niños de Toluca que quieran ocupar su mente y su cuerpo en algo productivo y que mejor que practicando deporte y lo mejor que sea lucha libre así es un último mensaje para los hermanos Marte pues que se pongan a entrenar y que efectivamente acepten el reto se supone que ya firmaron y yo estoy listo para cuando digan los señores pues ahí están las palabras de Boomerang amigos de lucha libre entre nosotros ustedes ya lo conocen y pues únanse también a esta gran iniciativa de parte del DIF que está instruyendo también Boomerang lucha por las familias de Toluca lucha por la familia de Toluca claro que sí muchas gracias saludos a todos nos estamos viendo bye